Música Al vencerse el plazo, la prórroga que el tribunal les dio a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa y a la Procuraduría General de la República para presentar acusación en el caso que se denominó Coral, básicamente en el de Coral, porque Coral 5G sí estaba dentro del plazo. El Ministerio Público presentó formal acusación y lo que hizo es fusionar los dos expedientes, es decir, en teoría ha pedido al tribunal que acepte la fusión de los dos casos porque uno deriva del otro y ha presentado en total, de acuerdo a los medios de comunicación, lo que han recogido los diferentes periódicos y los periodistas que cubren la fuente judicial, es que estamos hablando de unas 30 personas, las que fueron imputadas por la PETCA en el caso donde está como principal acusado el exdirector o el exjefe de seguridad del presidente y del expresidente también de la República, mejor dicho, Danilo Medina y que fungía como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, CUSEP, también figura el exdirector de la Policía Turística, Seistur, Juan Carlos Torres Robiu y como ya todos conocen la pastora Rosy Guzmán, que de hecho con todo lo que el Ministerio Público ha dado a conocer es una red, vamos a decir, de corrupción que mezcla corrupción religiosa, un poco así es la connotación que le ha dado el Ministerio Público porque a través de Adam Cáceres Silvestre, quien era el director del CUSEP y la pastora Rosy Guzmán, quienes también tenían a su cargo algunos centros o iglesias, puntualmente podemos decir, pues el Ministerio Público ha dicho que lo utilizaban como un mecanismo para lavar activos, para distraer fondos públicos, para distorsionar los recursos que el Estado daba al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial o al Cestur, así como también, de hecho se menciona el caso de Conani, porque uno de los, o la cabeza, el cerebro que tenía las operaciones financieras de esta red, también llegó hasta el Conani, pues entonces se formuló la acusación que hasta ahora no tenemos todos los detalles, me imagino por el tema de la cantidad de páginas que tiene ese expediente, pues en pantalla ustedes están viendo a Juan Carlos Torres Robiu, quien era el director del Cestur y también a su esposa, la señora Greivis de Castillo, creo que es el apellido, perdón, quien no lo retenga actualmente en la memoria, pues ella era la directora Greivis Cuello, es el nombre correcto de ella, era la directora del Conani, sin embargo, algo que ha trascendido y es lo que recogen los medios de comunicación, especialmente el periódico Diario Libre, que da cuenta de las 30 personas que el Ministerio Público imputó y las 15 empresas o personas jurídicas, porque las iglesias no serían empresas, sino también personas jurídicas, que involucran en el proceso, no figura la señora Greivis, cuando la Cámara de Cuenta hizo una auditoría que establece responsabilidades y que establece irregularidades a lo interno de esa institución en momentos en que ella fungía como directora del Conani y paradójicamente, por eso digo que llama mucho la atención, en el caso del coronel de los Santos Viola, ahí vemos, de acuerdo al reporte periodístico que figura en Diario Libre, pues en el caso de él, él está imputado, su esposa está imputada, los padres de su esposa, familiares de él, es decir, varios miembros de su familia, están siendo imputados en la acusación del Ministerio Público, sin embargo, en el caso del señor Robiu, cuya esposa estaba dirigiendo el Conani, ella no figura dentro de los imputados que el Ministerio Público ha presentado en esta red, por lo cual a nosotros nos queda la duda de saber por qué, definitivamente es una de las respuestas que tiene que dar la PETCA, que tiene que dar el Ministerio Público, que tienen que dar las autoridades, porque entonces ahí estaríamos cuestionando por qué en un espacio primó una situación y en otro no, que entiendo y debo asumir o que creo que el expediente debe de contenerlo, pero es algo que sí se debe aclarar, porque en este caso la señora Grevy estaba ejerciendo una función pública, estaba a cargo del Conani, el Conani una dependencia que tiene que ver con los niños, que ustedes saben que tiene todo menos presupuesto, que usted ve en la calle la cantidad de los niños, usted ve y si se fuera a los lugares, a los hogares de acogida que tiene Conani, pues obviamente las condiciones no son las adecuadas, claro, ningún hogar de paso es un espacio adecuado para un niño, pero más aún cuando los recursos de esos lugares se estarían o se están desvirtuando para beneficiar a una persona o una red en particular. Así que en este caso sí quiero, si quisiera que el Ministerio Público haga la aclaración y dé a conocer del porqué, en el caso de la señora del Conani no funge como imputada del proceso, pero sí en el caso del señor de los Santos Viola, varios miembros de su familia están siendo imputados en esta acusación, de la cual no tenemos detalles, obviamente no tenemos detalles todavía porque no hemos tenido acceso al expediente, que estamos buscando tener acceso al expediente, obviamente para hablar con fundamento, para establecer las, para no responsabilidades porque nosotros no somos tribunal, pero sí establecer un juicio de qué estaría pasando, de cómo fueron las cosas y qué primó al momento del Ministerio Público hacer estas clasificaciones que ha hecho en el proceso. Recordamos que el caso del caso Coral, estamos hablando de los recursos que se utilizaban o que utilizó, se utilizó los especialismos que se vendían, que nombraron a muchísimas personas que no desempeñaban una función pública, de hecho recuerdo y los medios han dicho que lo que ha dicho la directora de litigación, que es la Mirna Ortiz del Ministerio Público, ha hablado que esta red hubo una amarvesación de unos 4 mil millones de pesos y que en propiedades se adquirieron unos 2 mil millones de pesos más, o sea que si lo juntamos estaríamos hablando de unos 6 mil millones de pesos entre recursos económicos y los bienes muebles e inmuebles que pudo adquirir la red a la que el Ministerio Público está imputando en estos momentos. No tenemos, vuelvo y reitero, más detalles de lo que ya se vio en la medida de coerción, de lo que se vio en la medida, en la audiencia de revisión de medidas, o sea, y todos esos detalles son importantes porque ahí nosotros vamos a conocer hasta qué punto fue que llegó esta red, pero también implica un reto porque de hecho la Cámara de Cuentas, en el momento en que presenta su auditoría, uno de los elementos que dice la Cámara de Cuentas es que no tuvo acceso a las nóminas del CUSET, o sea, la nómina que la Cámara de Cuentas auditó es la nómina que le dio la actual administración, que creo que fue de agosto del 2020, y con esto es que la Cámara de Cuentas hace como, digamos, como un cruce o unos datos de lo que podría haber ocurrido, sin embargo no tuvo acceso a las nóminas del CUSET desde el 2012 a la fecha, es decir que si bien se establecieron indicios de irregularidad, ¿cuánto fue ese indicio? No lo sabemos, ¿por qué? porque eso no estaba establecido, tampoco existía un plan estratégico, tampoco había un mecanismo de rendición de cuentas, tampoco había registros textuales de cómo se manejaba y cuánto dinero ingresó, es decir, que son de los retos que tienen las autoridades al momento de presentar esta acusación que tenemos que ver cómo pudieron establecer o triangular todos esos fondos, sabemos de la delación que hizo ya Girón, que era parte del brazo operativo de esta red, hay que ver todas las pruebas que aportó al proceso de cómo el Ministerio Público las ha incorporado y cómo van a ayudar a este expediente que es de interés general, o sea, es primera vez en la historia que se imputa a militares activos, a mayores generales, o sea, gente con rango, vamos a decirlo en el lenguaje popular, pero también desempeñando funciones públicas, porque en el caso de Torres Robiu, él estaba en la función, de hecho tuvo que renunciar y luego el Ministerio Público imputarlo, pero con las nuevas autoridades de este gobierno, él permanecía en la función pública y luego de que se dio a conocer el caso Coral, pues entonces él puso su cargo a disposición de las autoridades. Es mucho, es mucho lo que tiene este expediente, es mucho lo que hay que aclarar y sobre todo es mucho lo que hay que tener en cuenta para entonces nosotros ver efectivamente cómo está la lucha anticorrupción que el Ministerio Público ha llevado a cabo y que lleva a cabo y que tiene el respaldo popular. Y hago el énfasis del tema de la esposa de Torres Robiu y la familia del señor de los Santos Viola, porque ahí no quisiéramos ver que el Ministerio Público haya hecho algún tipo de discriminación. No estoy diciendo que se debe de imputar a una persona si usted no tiene las evidencias para imputarla, pero si la Cámara de Cuentas te dio una auditoría que establece algunas responsabilidades e irregularidades, entonces hay que ver cómo usted ponderó o cómo tomó en consideración esos elementos para decidir si la familia de uno pudo ser imputable y la familia de otro no puede ser imputable en el proceso. Eso definitivamente es algo, es una tarea que el Ministerio Público debe aclararnos y creo que deben de hacerlo lo antes posible para no dar pie a tergiversaciones ni malas interpretaciones que afecten la lucha anticorrupción y el trabajo, o el buen trabajo que han hecho hasta el momento. Señores, tengo que pausar, ya viene la parte final de este programa, así que nosotros regresamos de una vez con La Cosa Como Es.